bueno bueno ay valente vayan chiqui vayan chiqui ah? no? yo vi que el señor me hizo ay Dios yo voy a entrar con el allá dice vayan solo hay odotes para la cara muchachas como esta misteriosa esa onda suerte traigatela gente solo yo y el dice la chica como esta misteriosa esa onda mira yo peleando con la nati a la cara muchachas bueno entonces amigos míos sean bienvenidos una vez más acá estamos nosotros compartiendo una grabación tomate tomate verde es mil tomates mil tomates es lo bonito miren muchachas los terrenos de acá uno puede sembrar de todo un poquito para que os amigos les gusta la siembra mira pues que gran cosona para la cosita para que vea si esta bien protegido ese es el plan bueno entonces les digo amigos acá es muy bonito donde pues mucho se puede sembrar cualquier tipo de siembra la tierra es muy muy fértil muy fértil perdón muy fértil para poder este dar ese fruto entonces lo que vamos a hacer es llevar elotes vamos a asar elote y vamos muchachas elotes locos ya parecemos niños de la escuela siiii siiii esa que iba a entrar con valente y se fue la nati y la dejo atrás esta bueno esta bien no es mas para la cara eee chicas que estan haciendo ahi quien anda ahi gente decimos que estan haciendo que estan haciendo mas gente mas gente mas gente que es enero mas gente para el canal de enero mas gente para el canal de enero mas gente para el canal de enero tu mas bueno muchachas asi estamos asi es este es el de la cindy este es el mido a la fuerza el mido es normal muchachas el de la chiquita es este yo es normal esa milpa es puro riego a puro riego pues no es lluvia no cuando empieza el agua pues en marzo ahi no llovió como en mayo en mayo va y cuantos de lotes van a hacer o que unas dos manos nada mas regalame regalame vos valente donde puedo seguir los palos de coco eso de coco donde puedo seguir asi yo tengo ahi bastantes palos me vendes unos tres di una vez ahi quiero sembrar ahi no hombre las plantas quiero las plantas voy a matar chile ven quiero plantas si es posible de ese tamaño una lata no hay asi va no hay unos viveros asi tambien bien grandes chileros estan sembrados alla? ah si si lo que sembramos mira que ruido oscuro ovejas ay que río es el paloarte agarra la paloma entonces como te dice que se llama? paloma valente valla chile lara la paloma valla la paloma voy a matar mami yo pensé que era maduro valenteь yo le agarro el banano Yo no lo puedo agarrar Yo no lo puedo agarrar Yo no lo puedo agarrar Ay no me voy a echar Esos patojas por dios santo Me voy a pedir un palco de cocina Ah si muchachas Más seguro Que se lo lleve así en el carro arriba Si muchachas les prendo ustedes Miren los coches Estoy pegando un Es el barranco va usted Es el barranco de su coche Vaya que no pidió una mata de plata ¿Ah? Vaya que no pidió una mata de plata Vaya que no pidió una mata de plata No me gusta bañar los coches No creo Yo lo pongo con el motor Si no con los botes Ah La Natalia quiere meter adentro Bañarse con los coches La Natalia quiere bañar los coches Quieres un tecomator Yo quería tocarle los tecomates Si te has que guardar Por en serio Vayan a ver No le da nada Lo pongo con pura agua Ah tiene una conchera Mira un chavo Te ayudo Hola El muñequito valiente Mira un chavo No tienen nombre ¿Por qué? ¿Cómo se llaman? Pues no me acuerdo ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ah no tienen ¿Ya no se les tenía el nombre? No, ya no hay ¿Ya lo teniste? Ah ¿Y el nombre de esos? No, estos son nuevos Solo no se tienen el nombre Ah, que ver Mucha Se han dado cuenta Ustedes han visto el youtuber ese Eddy ¿Cómo se llaman? ¿Quién? Eddy no sé qué ¿Cómo se parece valiente? Si Ajá Les voy a enseñar el cabrón ¿Cómo se parece? El nombre de este cuate ¡Se desmayó! Jajajaja Miratela Ah no no Él se llama Wilson 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 es el cabrón Wilson es el cabrón Wilson ¿Qué es Wichito? Wilson ¿Pero de qué? ¿De otro canal o qué? Es el salvador El Wilson Pataplumas Ah Parece el cabrón Fíjate Es el patojo de valiente Se parece a Wilson Pataplumas Yo quiero mostrar el patojo Mira, mira Es el sabrín Mira, quieren agua Ajá, ellos quieren agua Aquí Pobrecito ¿Tienen coches usted? Yo no, pero yo siempre O sea Yo no tengo mis propiedades Pero Los de mi tía Vivo como me gusta ir cuando los está bañando ¿Oído? Porque me meto en el barro Ahí está Va a hacer casamiento Ay, claro A él le gustan los coches Vaya, vaya Vos Volve Si Por ejemplo Por ejemplo Un ejemplo Supositorio Un supositorio Un supositorio Un supositorio Un supositorio . Es bueno Para que sea trabalenguas Un supositorio Un supositorio Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya Natalia! ¡Mirá la chiqui! ¿Y es que no la has visto? ¡Mira! ¡Mira acá! ¡Vaya Nati oí! ¡Mira Natalia levanta polos! ¡Están peleando a Valente! ¡Mira Valente! ¡Ah! ¡Ah si! ¡Para que si! ¡Ah si! para la cara si porque le gusta cuidar animales y en cambio al chiqui y hablando de eso no cualquiera hay mujeres son delicadas para eso no les gusta pero en la tarde yo antes a mi me regalaron un cochito y lo dejé morir porque no le daba comida para la cara vení cercate vení a ver si tan lindos que son la lente los tiene como niños ven bien aseaditos estos están bien limpiositos hay el limpio a los que tienen ellos se les da mucho calor y había por no hablar de ellos les dijeron estamos ansiados y odio las latas y a ellos ni paja allá no hay agua ya no hay agua ya no hay agua como lo he prendido el motero hasta el cielo también ahí vamos a hacer ahí vamos a hacer agua ahí vamos a bañar a Nelly Natalia y Valente bañando los coches Natalia y Valente bañando sus coches Natalia ya no se van a hacer líos ¿oí? vaya a ver ya está brava chiquis por rato siento que la chiquis me va a meter la cabeza por rato siento que la chiquis me va a meter la cabeza ay no y yo siempre a mi nadie me quiere cerdito vayan conociendo su su cultura dueña su cultura dueña dice la chiquis que nadie la quiere mejor se come un gusanito un gusanito se come un alaconda una tumba una tumba hay de caño que se bañó rico sintieron que es quien tiene de sus atores tiene mucho calor es un gordo yo miro que mi vecina ya cuando estaban amarrados en la estaca lo que hacen no, él los lleva al charco que se bañan ahí bueno chicos vamos a hacer grabación por acá adiós bendiciones bendiciones bye bye bueno gente